El empresario mexicano Carlos Slim ha dado positivo en las pruebas de COVID-19. El hombre más rico de México había acudido de forma preventiva al Instituto Nacional de Nutrición para Análisis Clínicos, Monitoreo y Tratamiento. Tras una semana con síntomas menores, su hijo, Carlos Slim Domit, ha informado este lunes en Twitter que su padre evoluciona favorablemente. El magnate ha contribuido mediante la Fundación Carlos Slim a ampliar la capacidad hospitalaria de Ciudad de México y a distribuir la vacuna en el país. Es considerado, a sus 80 años, una persona de alto riesgo para contraer la enfermedad. El hijo de uno de los hombres más ricos del mundo ha asegurado que su padre está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable. Slim ocupa el puesto número 21 de las mayores fortunas internacionales, según Forbes, y su patrimonio está valorado en 60 mil millones de dólares gracias a sus empresas de telecomunicaciones en México. Sin embargo, ha asistido a un centro de salud pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El propietario de Telmex, Telcel, Claro y América Móvil, ha contribuido a la atención de la crisis sanitaria del coronavirus en México con la ampliación de las camas hospitalarias en el centro Citi Banamex, reconvertido en hospital para tratar el COVID-19 y con la distribución de la vacuna AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Slim es uno de los 10.872 casos de coronavirus registrados en la última jornada en México, un país que acumula casi 170 mil muertes. Slim es uno de los 10.872 casos de la vacuna AstraZeneca y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Slim es uno de los 10.872 casos de la vacuna AstraZeneca y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas.